Estela Quisquinay Saban y el sexto mayordomo Marco Antonio Cuburzol y su esposa Sandra Soyoy Ajuchan. Así que, por favor, un fuerte aplauso para la cofradía del Corpus que en esta oportunidad nos acompañan y lo vamos a hacer al compás de este hermosísimo son titulado El Niño del Santísimo Maestros Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 San Agustín. Gracias. 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 Boncayina. Gracias. 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 Gracias.